Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, ya estamos en el día número 12 del paro. Se me ocurrió hacer una prueba. Mirar a ver si un disparo de estos puede pasar un rollo de papel higiénico. Como ustedes pueden ver, compré uno de los más económicos. Estos que son súper suavecitos. Mejor dicho, eso es un papel calcante que prácticamente uno cuando los usa se quema los dedos. Entonces vamos a ver si un disparo con una traumática puede siquiera pasar esta parte. O luego probar con un disparo con el rifle neumático, que esto ya es un disparo de plomo de .22. Este es calibre .22 y estas gomitas son en cartuchos de 9 milímetros. Pero acuérdense que las gomitas son de 10 milímetros. Vamos a ver qué tal adentro llegan. Porque estuve hablando con un amigo. Él dice que pasa el tiro completamente porque es un rollito de papel higiénico. Y eso que compré es más chichipato. Entonces vamos a ver la prueba para él. Él dice que sí pasa y yo digo que la verdad que no pasa. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, tenemos perforación. Prácticamente pasó toda esta parte de acá y penetró acá también. Aquí está metida la gomita. Vamos a ver en qué parte quedó. Bueno, aquí quedó la gomita enterita. Llegó hasta aquí. Básicamente solamente le faltó este pedacito para pasar el rollo de papel higiénico. Ahora vamos a probar con este mismo el rifle neumático. Entonces vamos a pegarle aquí. Este es el primero y aquí vamos a pegarle ahora. Bueno, tenemos la misma perforación, pero más pequeña. Pasó todo el lado de acá adelante y aquí vemos que rompió hasta el final. Este fue de la traumática. No la rompió al final. Este sí. Pues obviamente aquí se estrelló contra el ladrillo, que aquí quedó el pedacito de papel higiénico pegado. Que este fue por el tema del plomo, que siguió el hecho de que se estrelló. Pero la traumática no hizo esto. Si miramos de acá... Se hizo de aquí... Así fue que quedó el plomo. Como ven aquí, si se impactó fuertemente contra el ladrillo, que lo dejó plano. Lo dejó aplastado. O sea, esto sí pasó el papel higiénico. Lo pasó derecho. Aquí fue donde se estrelló y quedó plano. Vamos a hacer una prueba con un papel higiénico que tengo ahí. Que hace días se me cayó y se me mojó. Y pues yo lo puse a secar. Pero entonces ese papel que vamos a usar ahora es más espeso que este más fuerte. Este es un papel, bueno, este tiene perforación por el primer pedazo. Como pueden ver, ahí quedó bastante. Acuérdense que este es un papel más resistente que el anterior. Además de eso estaba mojado. Pues estuvo mojado un tiempo y pues ya secó. Ahora está más duro. Este era un papel doble hoja. El otro era sencillo. Y vamos a ver hasta dónde entró. Vamos a ver. Entró hasta acá. En esta ocasión la gomita llegó hasta acá. La verdad es que me parece que entró bastante porque este es un papel más duro. Es doble hoja. Y estaba compactado por una parte porque se había mojado. Pues la verdad no pensé que fuera de llegar hasta allá. Ahora vamos a probar con el rifle. A ver hasta dónde entró. Bueno, aquí tenemos penetración. Por esta parte. Está en la parte mojada. Y no veo que haya salido por el otro lado. Bueno, hasta dónde entró. Bueno, aquí tenemos que estar listo. Como que se desvió el disparo Parece que hubiera entrado Como así Voy a buscarlo más allá Bueno Bueno me tocó desvaratar casi todo ese papel Pero si era lo que yo pensaba El disparo no entro recto Como el de la traumática Sino que se fue yendo como hacia un lado Y quedo a esta distancia O sea quedo casi a la distancia de acá De falta por ahí un centímetro para salir Pero no entro de derecho sino torcido Paso como así Entonces si alcanzo a penetrar más que el de la traumática Toca el de laestä A la sculptures Mi 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 ¡Suscríbete!